Envía dinero a cualquier persona a través del retiro sin tarjeta. Podrá ser retirado en cualquier cajero automático del Banco del Pacífico del Ecuador a través de un código enviado al celular de la persona que lo retira. En este tutorial voy a enseñarte cómo puedes realizar un retiro sin tarjeta. Antes que nada necesitamos lo siguiente. Tener una cuenta corriente o de ahorros en el banco. Además tener habilitado el servicio de banca virtual intermático o banca móvil. Y para utilizar este servicio desde la banca virtual intermático o banca móvil debemos registrar el celular del beneficiario. Y bien, en esta ocasión vamos a realizar el registro desde la banca virtual intermático. Primeramente ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Una vez que hemos ingresado en intermático nos ubicamos en el menú de la parte lateral izquierda y damos clic donde dice enviar. Enseguida seleccionamos la opción que dice retiro sin tarjeta. En la parte derecha vamos a seleccionar la cuenta de origen. Más abajo vamos a seleccionar el celular de destino. Si no hemos registrado un celular, damos clic donde dice enviar a un celular no registrado. Inmediatamente nos muestra este formulario que dice agregar celular. Aquí vamos a digitar el número de celular, el número de identificación, los nombres, los apellidos, el monto máximo de retiro por día y el número de transacciones diarias. Una vez ingresada toda la información solicitada, si queremos dejamos este número como favorito. Caso contrario lo dejamos como está. Luego damos clic en guardar. Enseguida nos muestra esta ventana que dice ingresa el código. Entonces para poder ingresar el código tenemos que solicitarlo. Para ello damos clic donde dice solicitar código. Y ya nos muestra este mensaje que dice banca virtual. La clave transaccional fue generada exitosamente. Un SMS llegará al número celular registrado. Bueno, en este caso si es que tú tienes habilitadas las claves transaccionales a través de SMS. Caso contrario puedes utilizar la aplicación Pacific ID para generar tus claves transaccionales. Para continuar damos clic donde dice aceptar. Y bien, ahora vamos a ingresar la clave transaccional. Luego damos clic en continuar. Y listo, el número ha sido agregado correctamente. Ahora vamos a seleccionar el número que previamente lo registramos para poder enviar el dinero. Luego vamos a seleccionar el canal de retiro. Aquí tenemos dos opciones, cajeros automáticos y tu banco aquí. Yo voy a seleccionar cajeros automáticos, que es lo más usual. Más abajo vamos a digitar cuánto deseamos enviar. Aquí voy a digitar 250 dólares. Luego damos clic en continuar. Ahora vamos a verificar los datos ingresados. En esta parte también nos indica que este envío no tiene ningún costo. También vamos a ingresar el motivo del envío. Si todo está correcto, damos clic en el botón verde que dice enviar dinero. Y bien, ahora nos muestra este mensaje que dice ingresa el código. Solicita e ingresa el código enviado a tu número celular. Entonces aquí vamos a dar clic donde dice solicitar código. Inmediatamente nos muestra este mensaje que dice la clave transaccional fue generada exitosamente. Un SMS llegará al número celular registrado. Para continuar, damos clic en aceptar. Cabe recalcar que este código corresponde a la clave transaccional para realizar la transacción. Ahora vamos a ingresar la clave transaccional. Luego damos clic en continuar. Y bien, si el proceso se realizó correctamente, nos muestra este mensaje que dice envío realizado. Nos dice el nombre de la persona. Has enviado 250 dólares al celular registrado. Aquí también nos indica el nombre de la persona y desde qué cuenta estamos enviando. Más abajo tenemos la fecha, la hora y el número de comprobante. Si queremos, podemos descargar este comprobante. Y bien, aquí tenemos ya el comprobante. Aquí nos indica retiro sin tarjeta. Más abajo nos dice desde la cuenta, nombre del beneficiario, cédula del beneficiario, número de celular del beneficiario, valor a pagar, motivo de pago y el cargo. Cabe recalcar que este servicio no tiene ningún costo. Ahora regresamos hasta Intermático. Para continuar, damos clic donde dice finalizar. Y bien, ahora solo debemos comunicarnos con la persona beneficiaria e indicarle que revise su número celular, ya que ahí le llegará un SMS con un código para que pueda realizar el retiro. Entonces, la persona beneficiaria debe estar al pendiente de este SMS y luego acercarse a un cajero del Banco del Pacífico para poder realizar el retiro sin tarjeta.